Compañeras y compañeros, diputadas y diputados, honorable asamblea, invitadas e invitados. La presidencia de la sexagésima legislatura, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, remitió a las comisiones legislativas de gobernación y puntos constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto, por la que se adiciona un segundo párrafo al artículo 3.10, recorriendo los subsecuentes del Código Civil del Estado de México, presentada por la diputada Anaís Miriam Burgos Hernández, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de Morena. En cumplimiento de la encomienda asignada, los integrantes de las comisiones legislativas llevamos a cabo el estudio cuidadoso de la iniciativa de decreto y suficientemente discutido. Nos permitimos, con fundamento en lo establecido en los artículos 68, 70, 72 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con lo previsto en los artículos 13A, fracción primera, inciso A, y fracción tercera, inciso F, 70, 73, 75, 78, 79 y 80 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, emitir el siguiente dictamen. Antecedentes. En el ejercicio del derecho señalado en los artículos 51, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, la diputada Anaís Miriam Burgos Hernández presentó en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena al conocimiento y resolución de la sexagésima legislatura la iniciativa de decreto que nos ocupa en este dictamen. Los integrantes de las comisiones legislativas, con base en el estudio que llevamos a cabo, derivamos que el propósito esencial de la iniciativa de decreto es adicionar un segundo párrafo al artículo 3.10 del Código Civil del Estado de México, para establecer que las copias certificadas de las actas de nacimiento expedidas por el registro civil no tengan fecha de vencimiento. Y por las razones que se expusieron, se formularon los siguientes resolutivos. Primero, es de aprobarse la iniciativa con proyecto de decreto, por la que se adiciona un segundo párrafo al artículo 3.10, recorriendo los subsecuentes del Código Civil del Estado de México. Segundo, se adjunta el proyecto de acuerdo para los efectos procedentes, dado en Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 23 días del mes de julio de 2019. Lo firman los integrantes, diputadas y diputados de la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, y también lo firman las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia. Es cuanto, Presidenta.